¡Suscríbete al canal! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Recarga! 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 ¡Un choque! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Te dieron bien! ¡Armas aquí! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Vamos por este camino! ¡Recarga! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Alguien me oye? ¡Eh! ¡Oye! 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 ¿Dónde estáis? No te oigo demasiado bien. ¿Qué me decías? Estamos en la casa, en las plantaciones. Muy bien. Os mueves ahí. Os recogeré. Se acercan. Uno menos. No, 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 no. ¡Sé! ¡Una! ¡Adiós! ¡Pito! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!